Hola, ¿qué tal? Yo soy Bayeron y soy un ecuatoriano en Japón. Hoy hace un calor bastante fuerte, incluso diciendo que estoy dentro del carro. Ahorita, bueno, pensé hacer un video acerca de esto porque creo que es importante. La Universidad de Kansai Gaidai nos pide que nosotros estemos cubiertos por un seguro médico, que nos cubra mínimo 50 mil dólares por cuestiones médicas. Y bueno, necesitas eso si no te registran las materias y todo lo demás. Hay la opción de tener tu propio seguro desde tu propio país, en este caso Ecuador. O también puedes unirte al seguro nacional de aquí de Japón por ser estudiante y tener la visa y los requisitos. Yo apliqué para el seguro nacional de Japón y no hice un video de eso porque todo estaba en japonés y no sé qué carajo estaba pasando. Pero el caso es que tienes que ir al ayuntamiento de tu ciudad y hacer los trámites necesarios con tu tarjeta de residente. En el ayuntamiento depende de la ciudad. Esta es la ciudad de Hirakata, entonces fui al ayuntamiento de Hirakata. Dentro de Osaka hay otras ciudades como, bueno, digamos, si vives en Kioto vas al ayuntamiento de Kioto y registra tu dirección ahí de tu tarjeta de residente y ahí misma puedes aplicar para el seguro nacional de Japón. Entonces, ellos ya me aceptaron y ya te dan la tarjeta. Te van a mandar una tarjeta por correo tradicional a tu casa, la tarjeta del seguro. Y eso tienes que presentar cada vez que te vayas al hospital, alguna enfermedad o alguna cosa así. Eso se paga por mensualidades. Entonces, es por eso que quiero hacer el video, porque ahorita voy a pagar mi primera mensualidad del seguro. Y quisiera mostrarles cómo es el proceso. Las tiendas de conveniencias son muy convenientes, porque mediante eso puedes hacer varios pagos. Puedes pagar la luz al agua, el teléfono, el internet. Esto del seguro, no sabía que también se puede pagar por ahí. No tienes que ir al hospital o no tienes que ir al ayuntamiento para pagar. Puedes pagarlo en cualquier tienda de conveniencias que tenga cerca. Aunque no todas aceptan ese tipo de trámite, hay muchas que sí lo aceptan. Entonces, hoy voy a ir a pagar y quiero saber cómo es el proceso de pagar esto. Entonces, aquí tengo los papeles. Entonces, en este papel te muestran las distintas mensualidades que vas a tener que pagar cada mes. Y te mandan en este paquete bastantes papeles en el que cada uno, esto ya es la factura de cada mes. Entonces, esto es de septiembre, pero ya en este mismo sobre te incluyen las specialidades de toditos los meses que vas a tener que pagar hasta que se cierra el año fiscal. Aquí el año fiscal creo que es hasta abril, no estoy seguro. Pero aquí ya tengo todas las facturas. Entonces, lo único que tengo que hacer es, según he escuchado, llevar esto. Pagar en la tienda de conveniencias. Me van a poner el sello, como que por aquí. Me ponen el janco o el sello y ese es mi comprobante de haber pagado mi seguro en el mes que me toca. Entonces, aquí ya tengo todas las facturas ya hechas de septiembre. Porque empecé en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta marzo. Creo que tengo hasta marzo porque ahí cierra el año fiscal. Y ahí me van a volver a emitir otras facturas en este mismo sobre para poder ir a pagar. Entonces, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Porque es la primera vez que voy a pagar este año en el primer mensualidad y vamos a ver qué se hace. Bueno, aquí estamos. Aquí estoy en la tienda de 7-Eleven. Esperemos que me puedan ayudar. En el carro estaba hablando muy rápido porque a mi madre ya tenía que irse a trabajar. Así que tenía que salir rápido. Vamos a ver qué pasa. Aquí estoy en la tienda de 8-Eleven. Gracias. 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 Ah. Supongo que resultó mucho más fácil de lo que esperaba. Gracias. Lo único que hacen es coger esto y te sellan y te ponen el sello y ya te... O sea, arrancan esto de la factura, te ponen el sello y creo que eso es todo. Tu comprobante de pago. Ya está. Este mes ya está. Ok. Creo que ahora puedo hablar un poco más suelto acerca de eso de seguro. Bueno, como les había dicho, Kansa y Gaidai, esta majestuosa universidad, me requiere que estemos cubiertos por un seguro médico obligatorio. O sea, es necesario durante toda la estadía aquí en Japón. Si yo, como voy a estudiar aquí un año, necesito un seguro que me cubra todo un año. Ah. Entonces, este... Por eso opté por aplicar al seguro aquí nacional, ya que los estudiantes también podemos aplicar el seguro aquí. Pero, este... Leyendo los documentos de la universidad, me... Bueno, estaba leyendo que, por ejemplo, no sé cómo funciona el seguro. Nunca he usado el seguro. O sea, en Ecuador he jamás usado algo llamado seguro ni nada parecido, entonces no sé cómo funciona. Ah. Pero, en los documentos de la universidad antes de aplicar y todo demás nos indicaron que, eh... Por ejemplo, si llegas aquí con tu seguro en Ecuador, alguna cosa, aunque tiene que ser un seguro internacional. Y... Te... 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 Tienes cubierto tú, o sea, tienes tú un seguro internacional que te cubra. Y si aquí te pasa algo en Japón, eh... Te vas al hospital, te curan, todo lo demás. Pero tú primero tienes que pagar aquí el precio completo de lo que costó tu tratamiento. Ah... Con el precio completo sí tienes que pagar todo, absolutamente todo. Y después... Y después tienes que... Y después tienes que pedir un reembolso allá en tu país. Entonces yo estaba pensando, ok, yo no tengo dinero. Ya te digo, tengo apoyo de la universidad. Yo no tengo dinero. Si me enfermo y me... No sé cuánto me cuesta el tratamiento. Si me enfermo y algo... O algo pasa... ¿De dónde voy a sacar yo la plata para pagar el tratamiento por completo aquí? Y después pedir un reembolso en Ecuador. Que ni siquiera es un reembolso para aquí en Ecuador. Sino que mis padres, como están pagando el seguro, ellos van a recibir el reembolso, no yo. Lo cual es justo, pero no... El problema es el dinero. ¿Cómo voy a pagar aquí por completo si no tengo dinero? Entonces... No... No... Solamente para hacerlo... Para hacerlo seguro y para ir por lo seguro quisiera aplicar el seguro de aquí. Entonces... Este... 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 que pagar aquí el tratamiento por completo al 100% del costo en yenes y pedir un reembolso en el equivalente a tu moneda en tu país, en este caso Ecuador. Entonces yo no quería ir por ese rollo, entonces por eso apliqué al seguro nacional de acá. El seguro nacional cuando ya te unes, te dan una tarjeta, ya te dan una tarjeta con tus datos y todo demás que tienes que presentar al rato que vayas a pagar tu tratamiento. Si tengo, si estoy bien entendido, con esa tarjeta y con el seguro nacional, si te unes aquí en Japón, tú tienes que pagar aproximadamente 30% de todo el tratamiento y el resto te pagas seguro. Lo cual es más like, me parece mucho más conveniente ya que no tengo que pedir un reembolso ni nada de esas cosas. Obviamente se tiene que pagar una mensualidad para eso del seguro. Pero pagar el 30% comparado al 100% del tratamiento, creo que eso funciona. Listo. Entonces eso respecto al seguro, al seguro de acá, si tiene que pagar mensaje, ya te digo, ya te digo y sí. Eso respecto al seguro, creo que no debería mencionar nada más. Algo importante que se... Ah, sí, bueno, bueno, otras cláusulas que hice, bueno, usualmente el seguro lo que no te cubre es, por ejemplo, si haces la cagada de venir acá y embarazarle a una man. Tengo que ser sincero, a mí me encantan las japonesas, maldita sea, para mí son perfectas. Bueno, me encantan, pero bueno, no voy a hacer la cagada de embarazar a alguien aquí. Pero, si eso sucede, el seguro no te va a cubrir los costos del embarazo, ni del nacimiento, cuando de la luz, tu pareja, todo lo que sea. Eso no te cubre, no te cubre lo que son los dientes, no te cubre cirugía cosmética o cirugía plástica y eso principalmente. El resto creo que sí te cubre lo que son medicinas, que tal vez... Sí, eso creo que... medicinas o tratamientos... Ah, tampoco creo que te cubre el chequeo general. El chequeo general creo que tampoco te cubre. No sé exactamente qué es lo que te cubre ni qué es... Sólo puedo decirte qué es lo que no te cubre porque estaba ahí en los hoteles de la universidad, pero de ahí no puedo decir exactamente qué es lo que cubre. Con suerte, con todo el seguro aquí de Nacional de Japón sí te cubre como lo que pide el mínimo la universidad. La cobertura mínima es de 5 millones de yenes, como 50 mil dólares. Y aquí creo que te cubre 5 millones 200 mil de yenes, que son 52 mil dólares. Creo que es más que necesario. Pero, obviamente, ese... El trámite del seguro se demora un poco, como ya les digo, aquí les encanta el papeleo. Es una sociedad muy organizada y... bastante organizada y, bueno, hay que resaltar eso. Pero también hay que resaltar que para ser así tan organizado y todo lo demás se necesita bastante tiempo. Y para... Ya te digo, para abrir... para abrir mi cuenta de banco, por ejemplo, envié los papeles el jueves 27 de agosto de 2015. Me vinieron a responder y enviarme mis papeles en septiembre... septiembre 23... no, 25. Viernes 25 de septiembre de 2015 me mandaron los papeles. No, es más, hoy jueves, el 24. El 24 me enviaron recién la respuesta. Se demora bastante. Entonces, este... Para... Entonces, este para... Para aplicar el seguro se va a demorar. Sin embargo, cuando tú ya llegas acá a la universidad y... en la universidad de Cáncer de Gaida y todo demás, y estás ya en la semana de orientación, en la semana de orientación... Tienes que... Tienes que emitir... Tienes que emitir el comprobante de que estás protegido por un seguro. O sea, es decir, tienes que ya estar cubierto... Tienes que ya estar cubierto por un seguro antes de venir a Japón. Incluso... Incluso cuando estás... Cuando ya estás volando en el avión, ya tienes que estar cubierto por el seguro. Porque te piden fecha de cobertura y momento de cobertura en la semana de orientación. Entonces dirás, pero... Pero yo quiero unirme al seguro... Al seguro nacional de Japón. Pero me estás diciendo que eso se demora... Que eso se demora. Entonces, no voy a estar cubierto por ningún seguro hasta que yo aplique el seguro nacional. Eso es verdad. Entonces... No, pero yo te estoy diciendo que... Tienes que ya estar cubierto por un seguro. Entonces, la opción es... Comprar un seguro internacional de... Comprar un seguro internacional de... De asistencia médica durante un par de meses hasta que puedas sacar tu seguro aquí en Nacional de Japón. Y eso es lo que yo hice. Solamente... Solamente para salir del apuro. Solamente para salir del apuro y para poder emitir... Este... Para poder emitir mis papeles. Rápido, en la semana de orientación. De cáncer y gaidai. Hice eso del seguro en Ecuador. Entonces, compré un seguro en Ecuador Internacional de Asistencia Médica. Este... ¿Cómo no sé? Te digo, yo no compro seguro ni nada de eso. Yo no sé nada de eso. Ah... 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 Opté por... Opté por irme por el... La empresa de seguros que maneja la Universidad San Francisco de Quito. Bueno, la Universidad San Francisco de Quito nos obligan a nosotros también a comprar un seguro. Pero bueno, nunca lo he usado. Ah... Pero nos obligan a... A... A pagarlo. Si yo no pago el seguro... El monto del seguro no... No me puedo matricular en las diferentes materias. No puedo registrar en las diferentes materias ni nada parecido. Entonces... Ah... La empresa con la que... De seguros con la que trabaja mi universidad se llama ACERTEC. Entonces... Me hice las debidas... Averiguaciones. Y fui... Encontré ACERTEC y les pregunté, ¿saben qué? Soy un nuevo estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Quiero un seguro internacional de viajes por unos tres meses que supuestamente es lo que se demora El... El... Para que te emiten el seguro... Nacional. Ah... Pero... Entonces... Ah, sí. Entonces te vamos a ayudar. Este... ACERTEC parece que es un revende... O sea... Me revendieron el seguro de otra... De otra empresa que se llama BlueCard. BlueCard... Eh... BlueCard... O sea... Cuando yo les pregunté a ACERTEC qué opciones me dan... Me tienen... Es lo que... Me dijeron que... La empresa se llama BlueCard. La de los seguros... La del seguro internacional se llama BlueCard. Entonces no es ACERTEC la que me emite el seguro, sino... ACERTEC me ayuda a... A... ACERTEC me ayuda a... Este... Comprar el seguro de BlueCard. Entonces yo pago a ACERTEC y ACERTEC paga a BlueCard el monto del seguro. Entonces... Esto era... Bueno... Bastante bueno... Creo yo... Porque... El seguro de ACERTEC me cubría como 120 mil dólares. Es decir, como que... No más... Unos 10 mil... Unos 10 millones de yenes. Lo cual es más que suficiente... En la asistencia... En la asistencia médica. Y... Y... Dependiendo de la... Dependiendo del monto de tiempo que quiero ese seguro... Me... Me cobraban. Como yo quería... Como yo quería el... Hice cálculos, obviamente. O sea, soy bastante metódico y calculador. Este... Y organizado. Ah... Hice cálculos... Y... Hice cálculos para que... Para... Más o menos por tres meses. Porque supuestamente eso es lo que se demora el... El seguro nacional de... De Japón en emitirse. Entonces necesitaba un seguro que me cubra durante ese periodo de... De ese margen de... De espera. Entonces... Eh... Hice que me cubriera desde agosto. Desde el 22 de agosto. Desde el... Sábado 22 de agosto de 2015. Que es la fecha en la que salí del aeropuerto. De Quito. Hasta el veinti... Veintiuno de noviembre o algo así. Entonces... Contraté el seguro por tres meses más o menos. Y por tres meses el seguro... El seguro de Blue Card en Ecuador internacional. El seguro de asistencia internacional. De asistencia médica internacional. De Blue Card. Ah... Me cobraron doscientos dólares. Por los tres meses. Doscientos dólares. Tú pagas... Eh... Tú pagas... Y... El seguro empieza a funcionar de inmediato. Me pareció bastante... Me pareció bastante... Conveniente la cosa porque... El... Bueno... A menos con la persona que... Que yo hice los arreglos del seguro en la CERTEC. Todo se hizo por correo electrónico. Entonces me enviaron información del seguro por correo electrónico. Y eso es un comprobante válido. Me enviaron los números de cuenta... Eh... Por correo electrónico. Este... Yo... Ya hice el depósito en el banco. Entonces ellos te piden que escanee el comprobante. Que escanee el comprobante de depósito. Y... Se lo envíes por correo electrónico. Entonces todo es por correo electrónico. Y me pareció bastante... Bastante buena la cosa. Porque no tengo que hacer filas ni ir a la CERTEC a cada rato. Entonces todo lo hice por correo electrónico. Y aunque parecía como que no... No totalmente... No totalmente fiable o... 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 Usualmente estamos... Bueno, yo estoy al menos acostumbrado a que... Un... Un comprobante tiene que ser serio. Tiene que estar en papel y firmado. Y con el sello. Y no se que... Pero no fue así con la CERTEC. Sino todo por correo electrónico. Eh... Siempre y cuando deposites. Y mandes el correo electrónico. Y... El correo electrónico con información de que fecha. De que fecha. A que fecha quieres que te cubra. Y todo demás. Este... Te... Te... Te lo emiten. Es el... Ese... Ese plan era estudiantil. Me acuerdo. Es un plan de asistencia médica internacional estudiantil. Entonces por eso me cobran 200 dólares por los tres meses. En caso de que se me acabe el seguro aquí. Lo que hay que hacer es... En Ecuador depositar. Pues le digo a mis padres por ejemplo. Oigan depositen otros 200 dólares. Y... Y... Ya cuando esté depositado. Eh... Les pido a mis padres que me manden a mí el... El comprobante. Para yo... Decir... Ya... Otra vez. Eh... Gerenciar con... Administrar... Hablar con la CERTEC. Y decirle. Quiero otros tres meses. Ya de... Mis padres ya depositaron. No tienes que hacer tú. El que deposita. En la cuenta de CERTEC. No tienes que hacer transferencia bancaria. En nadie. En este caso tengo a mis padres. Entonces puedo decirle. Oigan padres. Eh... Pongan 200 dólares. Depositan este número de cuenta. Y envíenme el comprobante escaneado. Para yo hablar con la CERTEC. Que me den otros tres meses de cobertura. Podría ser el caso. Entonces el caso de que... De que quieras... De que quieras... Vender tú este día. Incluso funciona por... Por días. Porque... Estaba preguntando. Y este... Puedo... Puedo pedir cobertura por días. O incluso por una semana. Entonces... Quiero que me amplies tres días. Entonces tres días. Veinte dólares. El seguro de ciento veinte mil dólares. De cobertura. O... Dite tú. Eh... Quiero una semana. Solo una semana de seguro. Pues... Solo pides esa semana de seguro. Y pagas el equivalente. Eh... El equivalente te... Te... Te lo envía... Te lo envía por correo electrónico. Eh... Y eso. Es conveniente este Blue Card. Ah... Con todo ahorita. Yo debería decir que ya tengo... Ah... Y ese... Y ese pago de doscientos dólares. Es solamente una vez. O sea... Ese... Ese pago es único. Y te cubre de una solo... De una a los tres meses. Como yo ya pagué esos doscientos dólares. Ahorita podría decir que tengo dos seguros. Tengo el seguro de Blue Card. Tengo el seguro de Blue Card. Que se termina en noviembre. El veinte... Digamos el veinte de noviembre. O el diecinueve no sé. Pero bueno. Veinte de noviembre. Del dos mil quince. Pero ahorita ya estoy pagando el seguro... El seguro nacional de... De Japón. Que eso se me... Eso se me va a ir renovando hasta que yo... Termine... Mi estadía aquí. Ah... Recuerda... Recuerdas que te dije que... Como que supuestamente el seguro... La emisión de la tarjeta de seguro nacional de Japón se demora. Por eso... Contraté los tres meses. Pues... Debo decir que no es que... Se demoró tanto así. Mmm... Este... Dependiendo de la ciudad en la que estés viviendo. Tienes que ir al ayuntamiento de la ciudad. Y ya te digo. Llevar tu tarjeta de... Tu tarjeta de... Gaijin. Tu tarjeta de residencia. Y hacer que te registren la dirección en la que estás viviendo. Ahí mismo puedes preguntar. Quiero un ínimo seguro nacional de Japón. Y ellos te dan... Te dan... Te dan las debidas indicaciones. Entonces... Como hice eso en el mismo lugar. El mismo día. Eh... No se demoró mucho. Después de... De lo que hice eso. Los distintos... Los distintos arreglos. Recuerda que te dije que... Una vez que llegas a Japón. Tienes quince días para irte a registrar en la... En el ayuntamiento. Y hacerte... Y hacer... Constar tu dirección de domicilio. Eh... En la tarjeta de Gaijin. Tienes quince días desde que llegas a Japón. Si no lo haces. No se que pase. Pero mejor hazlo. Ah... Entonces... Como ese mismo día registré mi dirección. Y ese mismo día apliqué para eso del seguro... Eh... Nacional... De salud de Japón. Eh... No se demoraron mucho. Creo que las... Creo que en tres días son... La... Semana siguiente ya me enviaron mi tarjeta. O sea, no se demoró casi nada. Entonces como que... Bueno... Supongo que eso es bueno para mí. Pero... Eh... No se demoró más nada. Entonces creo que... Bueno... Sabiendo que no se iban a... No se iban a demorar tanto. No hubiera pagado tres meses de seguro. Sino... Solo un... Un mes. O... Una semana. No se. Pero bueno. Ahorita ya tengo... Tengo dos seguros. Y... No se si eso es bueno o mal. Pero ya. Entonces... Creo que eso es... Lo que tengo que decir acerca del... Del... Del seguro. Entonces cada... Cada mes tengo que ir al Convini. Pago lo que tengo que pagar. Y... Y ya. Si. Entonces eso creo que es más o menos lo que tengo que decir acerca de los seguros. Si se me olvida algo. Quiere saber alguna cosa más. Los comentarios están... Disponibles. Y esperando a que comentes. Ah... Pregúntame por favor cualquier cosa y... Dime alguna sugerencia. O comentario que tengas. Para poder seguir mejorando la calidad de estos videos. O si quieres algún tema... Que tope algún tema en específico. Ah... Lo haré. En... La medida de lo posible. Ah... Ahora que lo pienso... No he hecho un video de regreso a mi casa. Tal vez si. No estoy seguro. Creo que si. Si. Pero bueno. Entonces ya no quiero extender esto mucho más. Ah... Muchas gracias por acompañarme a este pequeño... Proceso de pagar el seguro. Te saluda aquí en Japón. Yo soy Bayron. Yo soy un ecuatoriano en Japón. Nos vemos. La próxima. Chau.